Bienvenidos mis queridos muchachos a este día viernes, día un poquito distinto, yo sé, yo sé que hoy día es viernes de audio pero les soy súper transparente, hoy día teníamos preparado un vídeo que era la segunda parte del que hicimos de la casetera Tech Grande donde les iba a mostrar cómo respaldar los casetes a digital, algo que ya tengo casi listo con la tornamesa el gran problema es que me encontré con que Tech no tiene un firmware oficial del cual bajar y estuvimos ahí viendo qué podíamos hacer finalmente contacté a Víctor, nuestro querido amigo de Music World, que me dijo, mira Ventina, voy a trabajar en esto, voy a encontrar el programa así que déjalo en stand-by por mientras es por eso que quiero adelantar un programa que tenía antes, que me parece que puede ser de mucha ayuda para muchos que estén buscando un monitor 4K cuando hablábamos de los monitores 4K, cuando salieron los monitores 4K, primero eran impagables, eran monitores carísimos y monitores que en el fondo, muchos decíamos, será necesario los juegos para cuando corren a 4K, con suerte andan a 15 frames por segundo bueno, con el tiempo las cosas han ido cambiando y no solamente se ha ido optimizando el mundo de los videojuegos donde tenemos tarjetas de video hoy día que son capaces de correr 4K a 60 bastante estable bueno, comilla, guiño, guiño, no voy a ahondar en eso y consolas de última generación que son capaces de correr juegos a 4K y a 60 tenemos Xbox Series X, Playstation 5, etc. y hay muchos de los cuales siguen todavía prefiriendo tener un gran monitor un buen monitor, un monitor que les entregue eso, un tamaño adecuado gaming más que un televisor es una pregunta permanente que yo he recibido, sobre todo del público gaming del canal que dicen, a China, un buen monitor gaming hace un tiempo yo les recomendé un buen monitor en su época que fue un video que hice hace bastante ya donde les recomendé los monitores LG porque eran monitores de 32 pulgadas que eran con panel VA, que funcionaban bastante bien bueno, va harta gente, me contestó Machina si vamos a buscar un monitor, la idea es que sea panel IPS que tengamos un muy buen panel IPS que tengamos una muy buena cobertura del color, por supuesto y ojalá en un tamaño, para los gamers, lo ideal sería unas 27 pulgadas es así como me quedó atravesado eso porque la verdad que en el tiempo no sentí que saliera algo qué precio calidad pudiera combatir ese LG que la verdad que era un LG de 32 pulgadas que salía como 360 mil pesos chilenos y que andaba bastante bien bueno, el tiempo ha pasado y hoy me encuentro con la sorpresa y encontré una joyita que a lo mejor muchos de ustedes conocen pero a lo mejor otros no y el que para mí, hoy, en el 2022 es el mejor monitor calidad precio del mercado y qué mejor es de la marca Ozone Ozone, o Ozone, es una marca ibérica así es, es una marca española que la verdad que hace rato lleva sorprendiendo en el mundo del PC con entregas y monitores muy entretenidos monitores gaming Full HD, 240 Hz, etc bueno, ellos sacaron su primer monitor 4K que es este monitor que es el DSP28 es un monitor que no te lo vas a creer pero es un monitor que por menos de 289 mil pesos ese es el precio que llegó a Chile este es un monitor que se encuentra en Latinoamérica y en España no sé si se encuentra en Norteamérica y en Europa así que me encantaría que ustedes me informaran ahí por eso no les estoy dando un precio en otra moneda en este caso, en dólares porque es un monitor que se encuentra es hispanoatlante es un monitor que lo prende y te dice hola, qué va, cómo está, y cachai dependiendo, oye, vamos a flipar dependiendo de qué país esté la gracia que tiene este monitor es que tiene todo lo que puedas querer en el mundo gaming es un monitor que tiene panel IPS es un monitor 4K nativo es un monitor que tiene una tasa de refresco de 60 Hz que con eso estás bien para los juegos de última generación es un monitor compatible con G-Sync con FreeSync y es un monitor además, ojo, de 28 pulgadas un tamaño muy cómodo porque lo alarga un poquito los lados y acá es un lado donde me cae a mí es un monitor maravilloso para la productividad yo sé que hablé de los gamings todo este rato pero para la productividad creo que es el mejor monitor calidad-precio me explico cuando tú haces un monitor gamer puedes bajar precios de los lados a los gamers la mayoría le interesa que la tasa de refresco sea la manta posible panel IPS, etc. pero cuando estamos hablando de repente para diseñadores para gente que trabaja con Photoshop con colores, editando fotografía en mi caso edición de video hay otro tema que es muy importante que es la fidelidad del color y es cuánto cubre de la curva del color usualmente monitores monitores que son muy buenos para eso monitores Dell monitores ya sabemos los LG, Ultra Fine los Ultra Sharp, etc. son monitores que salen de 500.000 pesos para arriba en su tamaño de 24 o 27 pulgadas en este caso los chicos de Ozone allá lograron entregarnos un monitor que afirmense a los calzones cumple con el 100% de la curva S-RGB y la más difícil que es la DCI-P3 la cubre al 96% o sea tenemos un monitor que es maravilloso para la edición de fotos para la edición de video para la edición de película y como por supuesto ese tipo de público nosotros no nos conformamos con un HDMI porque la verdad que de repente necesitamos más exigencia o más fidelidad tiene dos entradas DisplayPort a tu juicio que a mi juicio le falta habría sido maravilloso hubiese tenido una entrada USB-C que fuera capaz de cargar hasta 65W y poder los que trabajamos con Mac conectar el MacBook directamente y así cargar y a la vez conectar pero pero bueno yo ocupo este adaptador que te estoy mostrando acá que es un adaptador vacío y la gracia que tiene es que es USB-C a DisplayPort 1.4 y la verdad que anda fantástico así que con eso lo estoy usando y bueno tengo mi adaptador y lo hice así si hubiese tenido eso sería maravilloso pero todo lo que te he nombrado ojo Freezing licenciado logo en caja Nvidia G-Sing licenciado y no te estoy hablando de una marca china esta es una marca ibérica es una marca española y la verdad que es una marca hispanoparlante que me va a sentir orgulloso me encanta eso que podamos tener un producto así ojo este video no está esponsoreado por Ozone no me la mandaron ni nada yo decidí elegir el monitor 4K más económico que pudiera encontrar pero de la mejor calidad posible y es así como lo encontré bueno en la caja como te estábamos la caja es lo que viene que es lo que viene en este monitor la verdad que es bastante simple una caja bastante sencillita es una caja que te dice claramente todo o sea que te da las dimensiones 64 centímetros por 37 centímetros por 9 centímetros de ancho pesa alrededor de 5 kilos la verdad que viene con el adaptador de corriente viene con un cable viene con un cable display port por si acaso si es que no tienes viene con un cable HDMI y acá esto lo encontré esto es muy latino bueno muy hispanoparlante se me olvidó porque una vez dije latino un español y me llegó un chachazo y dije pero por qué bueno y ahí me educaron yo estoy bastante viejo así que les pido disculpas si me equivoco con ese tipo de cosas bueno algo que me encantó es que viene con un control remoto así es así que puedes conectarle acá a tus consolas lo que quieres y puedes elegir si quieres el display port 1 el HDMI 1 la entrada HDMI 2 porque tiene 4 o el display port 2 y puedes disfrutar tienes un control remoto que es algo que a los usuarios de televisión les va a ser súper cómodo este es un monitor no es un televisor se nota inmediatamente cuando lo prendes es a ojo tener una resolución de 4K estamos hablando de 3560 x 2000 3840 x 2160 ay me enredé bueno resolución 4K en un tamaño de 28 pulgadas hace que todo se vea tremendamente sólido no vas a ver ningún píxel nada no vas a ver si te acercas mucho y trabajas con texto no vas a ver ningún tipo de texto no vas a ver ningún píxel dentro del texto se ve todo sumamente sólido es un monitor de verdad de verdad que se ve mucho mejor que el precio muchachos si tú eres alguien que está buscando un monitor gaming para darle quieres tu primer monitor 4K en este momento no hay otro mejor que te pueda recomendar que estos son tienes todo IPS 4K 4 milisegundos de tasa de respuesta lo cual es bajísimo igual yo sé que hay los más competitivos van a andar buscando pero eso yo creo que realmente es un monitor TN que tenga un milisegundo pero si tú quieres balancear lo que es calidad poder disfrutar los colores ricos y todo tenemos un monitor que tiene eso yo sé que es súper ñoño mío pero de verdad un monitor que tenga el 100% del sRGB y el 96% del DCI-P3 es un monitor que tiene una calidad de imagen maravillosa vas a ver colores como debieran verse en cuanto a los nits ¿cuánto tiene? tiene 350 nits de brillo es compatible con HDR la verdad que yo no esperé que tuviera más de hecho los televisores como el LG Ultra Fine tienen 500 o sea ese es el mundo del PC acá no hablamos de mucho más allá obviamente hay otros que se yo este Label XPR Display que vale 7 millones de pesos y que tiene 1600 nits pero usualmente sobre 300 yo creo que está bien la gran mayoría de los 4K traen 250 nits para que sepan sobre todo en un rango de menos de los 500 mil pesos ojo ¿cuánto vale este televisor? yo considero ¿cuánto vale este monitor? en dinero chileno sale unos 300 mil pesos 5 por 8, 40 5 por 8, 4 por 8, 32 estamos hablando de unos 380 dólares más o menos debería 350 dólares lo que debería estar costando este monitor ahora hay tiendas que yo vi que lo estaban vendiendo mucho más 380, etc pero si tú entras a Solo Todo que es esa página que yo les di una vez que es muy buena página porque es una página de unos chicos que se encargan de balancear los precios de todas las tiendas esto es en Chile trata de buscar tú el equivalente en tu país y vas a poder encontrar algo muy bueno también bueno si entras ahí vas a poder ver el listado de todas las tiendas que lo ven los precios y en mi caso por ejemplo yo lo compré con los chicos de PS Nitro que me parecieron muy buen precio me daba la casualidad porque me cargan las empresas que de repente se demoran 6 días en entregarte como yo trabajo siempre con cosas tan apuradas con los chicos la verdad que fue bastante rápido así que busca usted busque donde quiera la única parte donde no te recomiendo comprar es en grandes tiendas que en este momento las grandes tiendas están vendiendo sobre estoqueadas no tienen es decir va under estoqueadas no tienen stock compré tres monitores ITES Falabella y Ripley que no llegaron no llegaron y los tipos prácticamente se quedan con tu préstamo de dinero porque olvídense el problema para que te devuelvan la plata y cancelar entonces en este momento volvamos a las a las tiendas de brick and mortar a las tiendas de barrio a las tiendas pequeñas apoyemos al microempresario así que yo voy a volver ahora a comprarle solamente a tiendas pequeñas voy a tratar de manejarme en mercado libre ese tipo porque la verdad que tú tienes por último un número de whatsapp y alguien con quien hablar no andas con un call center me parece que llegaron a este punto las tiendas grandes que están vendiendo cosas que ni siquiera tienen así que si lo ves te recomiendo que lo compres en una de las tiendas que son más pequeñas de computación donde puedes tener un rostro a alguien con quien hablar ahora si te lo recomiendo o no te lo recomiendo brutalmente si eres gaming si eres diseñador si eres editor de fotografía editor de video etc me gustó tanto esto que lo voy a experimentar un poco más y este día lunes voy a mostrarle ya settings mi experiencia porque la verdad que lo he tenido tan solo dos días ha sido bastante bastante poco lo que lo he podido experimentar pero te digo que el precio y calidad está la locura pero quiero ver qué pasa si lo veo más allá habrá algún setting que te pueda recomendar como yo sé que hay varios esperando por un buen monitor a buen precio yo sé que puede que haya varios que se hagan de este monitor así que les voy a preparar el lunes un video de qué setting recomiendo qué cable recomiendo y todas mis recomendaciones para que con este Ozon DSP28 tengan la mejor experiencia posible qué gusto da la época que hemos llegado que podemos tener un monitor 4K IPS con G-Sync con FreeSync certificado que tenga 100% de la curva de CRGB con dos entradas DisplayPort dos entradas HDMI etc a este precio me parece a 340 dólares 290 mil pesos me parece de locura y eso es lo que pagué yo 290 mil ese es el precio que hay por si acaso así que si te disparas mucho y lo ves mucho más arriba de eso te recomiendo esperar porque el precio no es tan alto es ese más o menos ese de promedio físicamente qué punto negativo podría decir es un televisor bastante plástico en su base la base la base que tiene es bastante plástica me habría encantado que fuera metálica pero la verdad que entiendo por todo lo que metieron acá todo el gasto está hecho en la calidad del display la calidad de la imagen en toda esa parte que es donde tiene que ir el dinero en este sentido la verdad que ese tipo de cosas yo las perdono absolutamente así que dedo absolutamente para arriba felicitaciones a los chicos de Sony y la verdad que o son y les recomiendo absolutamente entonces este DSP28 que te insisto para tus consolas etc para Playstation para Xbox con Xbox Series X pueden ver que anda espectacular así que absolutamente recomendado el lunes vamos a tener una segunda parte de este video porque este fue más que nada el análisis es la experiencia y la recomendación y el lunes te voy a mostrar settings para Xbox Series X que tal algunos settings para utilizarlos para diseño ahí vamos a estar viendo hartas cosas pero el lunes tenemos la segunda patita que estén muy bien y los espero el día domingo que tenemos directo acuérdense que son un domingo un setup un domingo un directo así que el domingo tenemos directo vamos a empezar antes con los patrones seguramente y luego lo vamos a abrir para todo el mundo así que si tienes preguntas te esperamos que estén muy bien recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y si te gustan lo que hacemos ya lo sabes www.patreon.com slash machina4k que estén muy bien les mando un abrazo gigante y recuerda que ahí tienes la tienda machina la biblioteca VIP la asistencia tecnológica de Machina Help y también tienes recuerda la posibilidad si no puedes meterte a patrón de apoyarnos a través de unirte apretando el botoncito de join o unirse abajo de los videos y tienes acceso a los videos anticipados también tienes acceso anticipado al directo acceso también a poder enviar tus setups para compartirlo participar en la tienda machina y en los descuentos de Music World ahí con nuestro amigo Victor un abrazo gigante que estén muy bien chau chau ¡Suscríbete al canal!